Hola gente, un vídeo bastante tristón, la verdad, porque voy a ir directo al grano, la verdad, bueno, para empezar este vídeo obviamente no va a ser ni monetizado ni absolutamente nada, ¿vale? O sea, está totalmente, porque no sé, es bastante feo intentar sacar partido de esto, la verdad. Ayer cuando vi esta noticia yo pensé, digo, ¿qué cojones? Digo, me pareció como lo que era al final, ¿no? Pero como que quise pensar que simplemente que se retiraba de la escena competitiva y todo esto, ¿vale? De tema de casteo, tema del mundillo, ¿vale? Pero no, como estáis viendo por aquí, ¿vale? En un comunicado que transmitió Interro de parte de la familia de, en este caso, Kickstar, anunciaban que había muerto, ¿vale? O sea, tal cual. Yo cuando lo leí, o sea, me quedé flipado porque es en plan, digo, ¿cómo que ha muerto? En plan, me quedé todo, te digo, me quedé un poco así como eso, que es en plan, digo, ¿cómo que ha muerto? En plan, el muchacho es súper joven, no sé, una locura. La verdad, de hecho, mira, podemos ver por aquí la fecha, tenía, fíjate, tenía 24 años. ¿Te acuerdas, tío? Qué joven, en verdad. Qué joven. Qué feo, la verdad. Fue verlo ayer y me sentí como muy, uff, muy feo, ¿sabes? Porque encima, Kickstar fue una de las primeras personas que yo conocí en el tema este de Rainbow Six, ¿no? De creadores de contenido, porque había sido jugador profesional, luego se pasó que ese creador de contenido, y luego se metió de lleno totalmente en el mundo del casteo. Pues bueno, ayer Interro lo dijo, ¿vale? En plan, dio este mensaje de parte de la familia de ellos. Que bueno, vamos a ver lo que pone, ¿vale? Por si lo queréis leer, bueno, aquí lo tenéis en inglés, igualmente lo traducí por el móvil y tal. La verdad que, joder, pues me hizo un detallazo eso. Dice, es un mensaje de la familia para Kista, ¿vale? O sea, para la gente que no lo conozca, joder, pues os digo, o sea, no son de bien metidos. La verdad, porque simplemente que ya con jugar a R6 te tiene que sonar su nombre. La verdad, porque ha sido siempre un referente, pero en todos los ámbitos, ¿vale? De hecho, mira, os voy a poner antes que nada la primera partida que yo vi de él, ¿vale? Que de hecho fue esta de aquí, ¿vale? Además con A's, en fin, y esto fue por 2000, yo qué sé, pero súper tal, ¿sabes? Me pareció una locura y fue como, wow, en plan, que qué pasada, tío. En plan, digo, joder, lo acabo de hacer. Yo me quedé flipado. Aquí estaba en Orbit, según parece. Yo flipé, te lo digo, yo flipé cuando vi todo esto, al igual que me pasó con Xenity en su momento. Xenity, como ya sabéis, se retiró del mundillo por depresión y por otras cosillas y tal, la verdad. Bastante feo el caso. Pero bueno, vamos a ir a esto, gente, igualmente. No sé, me sentí ayer bastante feo con todo esto y, joder, pues la verdad es que quería hacer este vídeo un poco más que nada para informar, ¿no? De lo que ha pasado, de por qué, ¿vale? En plan, cómo ha muerto, ¿vale? El interro dice más abajo que ha sido algo accidental, ¿vale? Que murió conduciendo, ¿vale? Que iba solo y que no hirió a nadie ni nada, ¿vale? Es lo único que ha dicho. Pues claro, está, bueno, no sé que hay gente porque se pondría a decir cualquier cosa, que si ha sido tal, que si no sé qué. A la gente le gusta inventar, en este caso, él decidió decir que había sido algo accidental, ¿vale? Que no había sido por sí mismo ni nada en ese sentido. Dice, durante los últimos 20 meses tuvimos la suerte de tener a Michael en casa viviendo con nosotros durante el encierro, es decir, durante la pandemia, ¿vale? Esto lo está diciendo, creo que su madre. Emitiendo, es decir, transmitiendo desde su habitación, compartiendo comidas con nosotros, pasado tiempo con la familia, extendiendo este verano y permitiéndonos conocerlo mejor. Había estado fuera durante tanto tiempo, viajando por el mundo y conociendo a muchos de ustedes en la comunidad de Remus y Siege. Claro, es que la gente como tal no lo entiende, pero fíjate, él había estado durante mucho, mucho tiempo viajando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque era el, joder, es que Ace se ha convertido en el caster oficial de Remus y Siege, ¿saben? En el NEA, ¿vale? En el que todos veían, al que todos esperaban. Joder, o sea, lo que pasó con Keystar fue una locura, ¿vale? Porque de jugador profesional, que obviamente sabe del juego, a caster profesional es en plan, tío, tienes lo mejor de un mundo mezclado en otro y entonces hace una combinación perfecta, ¿vale? Por eso, como veis, pues bueno, estuvo conociendo a muchos de ustedes en la comunidad de Remus y Siege. Dice, regresó a casa más feliz y más fuerte y por eso estamos agradecidos, ¿vale? Porque gracias a todos esos viajes, a todas las partes del mundo que visito y tal, pues, joder, lo hicieron muy feliz. Dice, cuando él estaba luchando como un nuevo caster en Polonia, o es que no sé qué es el lanzador en este caso, a ver, lo pone por aquí. Ah, mira, sí, mira, como un nuevo caster, ¿vale? Lo pone por aquí como un caster, estaba justo leyéndolo en inglés. Cuando él estaba luchando por ser un nuevo caster en Polonia, por su cuenta primera vez, algunos de ustedes se unieron para aportar suficiente dinero para comprar un boleto de avión para que yo, su madre, viniera a verlo. Dice, la muestra de apoyo fue tan abrumadora para él que interrumpió su flujo y lloró, en plan que interrumpió su stream y lloró. Fíjate, estaba en stream, yo esto no lo sabía, gente. Estaba Kickstarter en stream, ¿vale? Y como no tenía dinero y tal, bueno, caso aparte, los fans de Kickstarter le regalaron un viaje de avión a su madre para que fuera a verlo, ¿vale? Y dice que él paró su stream y que lloró. Y a todos los que echaron una mano a un joven necesitado, les estamos agradecidos. Dice, hubo momentos... Joder, macho. Hubo momentos en que me invitó a sentarme y charlar con él en su transmisión. Perdón, que no hablo por casa, gente, no siento. Si tuviéramos las conversaciones y lo disfrutamos, como una audiencia, plan, como si fuera un fan más. Muchos de ustedes me hicieron saber que fui bienvenido allí. Y estoy, entiendo, aquí está, y estoy agradecido. Entornos y eventos pudimos comprobar cómo se le respetaba por su talento y dedicación. Dice, como padres, estábamos muy orgullosos de su arduo de trabajo. Y determinación de brindarles lo mejor de sí mismos. La verdad es que creo que es lo mejor, gente, en plan, que tus padres vean que, joder, que eres feliz con lo que has hecho, en plan, con lo que estás haciendo. Que la gente te quiere, o sea, te admira, te ama en ese sentido, ¿sabes? Y es por eso que dice que, joder, que están orgullosos de todo su duro trabajo que tuvo hasta estar ahí, ¿sabes? Dice, el lunes 11 de octubre, Michael Stark Stockley falleció inesperadamente. Había planeado mucho para el futuro y estaba ansioso por trabajar con muchos de ustedes. Seguro que he comentado luego aquí más adelante, ¿vale? Dice, para ser totalmente claro, fue accidental. Esperemos, espero que sus respuestas hayan sido respondidas. ¡Qué pena, gente, qué pena! Dice, Michael trabajó duro para llevar, perdón, para levantar al comunión de Rainbow Six Siege y, a su vez, muchos de ustedes también lo levantaron a él. Estamos agradecidos por el amor y el apoyo que hemos recibido de muchos de ustedes. Sigan adelante, paguen y sigan animándose unos a otros. No sé, es bonito, gente. Es bonita. ¡Qué feo! Y además, cuando me interese, lo comenté a Pablo, que también estaba en directo, y fue como... Joder, ¿sabes? ¡Qué feo, tío! ¡Ay, qué feo, gente! ¡Qué feo! La verdad, qué feo. Coño, me voy a llorar, coño, ¿eh? ¡Uh, joder, macho! Bueno. No, si no voy a poder al final, tío. Me cago en su puta madre. Una gente que no puedo, me cago en su puta madre. ¡Ah, qué feo! ¡Joder, hermano! Nada, gente. Voy a... Joder, voy a despedir. Es su puta madre, coño. Nada, gente. Es que es una pena, la verdad. Es una pena. ¡Oh!